¿Qué sabes? ¡Un sentimiento! ¡Un sentimiento! Solo me pregunto ¿Quién me dará el amor que me hace falta? ¿Quién como tú llenará de ilusión mi alma? ¿Quién me podrá contener que ya no te quiera? ¿Quién calmará mi dolor si ya no regresas? 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 ¿Quién le podrá convencer que ya no regresas? ¿Quién calmará mi dolor si ya no regresas? ¿Quién me dará el amor que me hace falta? ¿Quién como tú llenará de ilusión mi alma? ¿Quién me podrá convencer que ya no te quiera? ¿Quién calmará mi dolor si ya no regresas? ¡Hay amor! ¿Quién calmará mi dolor?